Documentales Universales Sin Límites presenta Nunca más tirarás las cáscaras de banana después de ver este vídeo El plátano o banana es una de las frutas más consumidas del mundo Se puede preparar de cientos de maneras y la hemos estado disfrutando desde que éramos niños Lo que muchos no sabíamos es que la cáscara es tan nutritiva como el interior Ya que aporta hierro, potasio y vitaminas B, C y K Generalmente cuando tomas banana de postre lo habitual es tirar la cáscara a la basura Sin embargo cuando conozcas sus principales propiedades Ya ni pensarás en arrojarla a la basura Esta fruta se conoce en muchos países por sus diferentes nombres Tales como plátano, guineo, platanito entre otros Dime en los comentarios como le llaman a esta fruta en tu país Estaremos encantados de recibir tu respuesta La próxima vez que comas plátanos Piensa dos veces antes de tirar la cáscara al zafacón No te muevas de tu canal Y mira este vídeo completo Porque en unos minutos Aprenderás un montón de usos con la cáscara de plátano Tan atractivos para que nunca más quieras tirarla Pero antes de pasar a conocer estos usos Tómate un segundo para suscribirte a tu canal Y activar la campanita de notificaciones Para que sea el primero en conocer los vídeos que publicamos cada semana En documentales universales sin límites Pues bien, empecemos Número 11 Para sacarle brillo a tus zapatos Si se terminó tu caja de betún No te preocupes Frotando una cáscara de banana sobre la superficie de los zapatos Podrás sacarle ese brillo que tanto lo hace relucir A continuación Solo hay que pasarle un paño suave Para retirar posible resto Y listo El betún es un producto que contiene potasio Y la piel de esta fruta Es una de las fuentes de dicho mineral Número 10 La cáscara de plátano previene la aparición de cataratas Dado que la cáscara contiene luteína Un antioxidante poderoso Que estimula la regeneración de las células de la retina Y protege al ojo de los radicales libres Y de los dañinos rayos UV del sol Esta es una excelente noticia para tu visión nocturna Para prevenir el riesgo de cataratas oculares Como el plátano y el interior de la cáscara también Número 9 Las cáscaras de plátanos Ayudan a tratar las migrañas Y los dolores de cabeza Para conseguir esto Apoya el interior de la piel en la frente O en las sienes Y deja varios minutos Puedes sujetarlo con una venda o cinta Para que no se mueva Recuéstate y espera que se alivie el dolor de cabeza Número 8 Ayuda a ablandar las carnes Para mantener tu filete húmedo y tierno Agrega una cáscara de plátano maduro A la bandeja de asar De esta manera Te asegurarás de que tu carne se mantenga jugosa Mientras está en el horno Y que permanezca llena de sabor La misma funciona como una manta para estos alimentos Ya que permite que se cocinen Y al mismo tiempo Evita que la humedad se evapore Número 7 Reduce el colesterol Si los últimos exámenes de sangre Han indicado que tus niveles de colesterol Están algo elevados Debes empezar a comer banana Y no solo el interior de la fruta La cáscara tiene propiedades que limpian la grasa de las arterias Por ello También está recomendada para personas con hipertensión arterial Número 6 Calma las molestias provocadas Por las picaduras de mosquitos y hormigas Las picaduras de estos insectos Se sentirán mejor Gracias a una cáscara de plátano La cáscara de plátano Tiene un efecto antiinflamatorio Y también puede reducir el dolor causado por las picaduras de mosquitos Puedes frotar la cáscara de plátano Sobre la picadura durante varios minutos O preparar una pasta para aplicar Si eliges la segunda opción Raspa el interior de una cáscara Y coloca esta pasta en el lugar de la picadura Déjala allí durante una hora Y luego retírala con agua fría Número 5 Quita arrugas y verrugas Uno de los mejores remedios caseros Para decirle adiós a las líneas de expresión Es la cáscara de plátano Todas las noches antes de ir a la cama Frota con la cara interna de la cáscara del fruto Y deja que actúe sin enjuagar Si tienes una verruga que quieres eliminar Elige un ejemplar con la piel ligeramente amarilla Las enzimas de esta cáscara Aniquilarán esta antiestética protuberancia Y no te dolerá Frota suavemente y repite las veces que sea necesario Número 4 La cáscara de plátano combate eficazmente el acné Debido a los antioxidantes que contiene la cáscara de plátano Puedes reducir la inflamación Y tratar la piel afectada por el acné Número 3 La cáscara de plátano puede pulir tus objetos de plata Cuando tu platería comience a perder su brillo Intenta usar una cáscara de plátano El interior de la cáscara de plátano contiene potasio Que ayuda a limpiar objetos metálicos Para lograr esto Haz una pasta de cáscara de plátano y agua Luego frota tu platería con ella durante unos minutos Remójala en agua Y limpia todos los rastros de la pasta Número 2 Para blanquear los dientes amarillos La cáscara de plátano maduro Es rica en potasio Magnesio y manganeso Lo que puede ayudar a reducir las manchas amarillas en los dientes Cepillate los dientes y enjuágate bien la boca Frota el interior de la cáscara de plátano en tus dientes durante dos minutos Usa movimientos suaves E intenta cubrir la mayor parte de la superficie de tus dientes como sea posible Enjuágate nuevamente la boca Y repite este procedimiento todos los días Número 1 Previene la osteoporosis Como ya hemos dicho El plátano es una excelente fuente de potasio Así que si lo comes a diario Fortalecerá tus huesos Y prevendrás esta enfermedad Que se caracteriza por su deterioro Y que a su vez Lo vuelve muy frágiles Resulta asombroso ver Como las cosas que solemos tirar a la basura Pueden usarse para múltiples propósitos Así que la próxima vez que disfrutes de una de las frutas favoritas del continente americano Guarda la cáscara Porque hay muchas cosas que podemos hacer con ellas Si has llegado hasta aquí Si has llegado hasta aquí Escríbenos la frase Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo video Gracias por verlo Gracias por verlo Gracias por verlo